Juntitos, juntitos Pegaditos para el video, para el video Juntitos para el video Otra foto ahí Posen, posen Posen, posen Ahí, ahí Eso, eso Ríganse, ríganse Wakanda Mr. Jake Vamos, Mr. Jake Bien, eso es Dale, dale, vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Estamos aquí disfrutando de un lindo paseo por el lago Cerrillo ¿Qué lindo es esto? Yo me siento, yo me siento como si estuviera en Venecia y me están paseando, lo que me hace falta es la novia Seis automóviles Cinco automóviles Cinco automóviles Estamos pasando ya por debajo del puente Estamos pasando ya por debajo del puente ¿Cuántas horas llevamos remando? Cuatro Cuatro ¿Verdad? Sí Yo me lo imaginé porque ya estoy cansadito Claro Llegamos ¿Cuántas horas remando? Cuatro Cuatro Nadie dice lo contrario, ¿verdad? Cuatro Cuatro ¡Verdad! Estamos llegando a la cascada y aparentemente está secada se llama la cascada el león ahora mismo está el cachorrito las mujeres escalando la cascada y y y y y y Gracias por ver el video.